Daniela Delgado, ella viene desde el distrito de Jesús y viene también para cantarle al Señor con dos alabanzas. Una vez más, el saludo para los que han llegado. Gloria al Señor, sigamos para adelante sirviéndole al Señor. Amén. Voy a invitarles para que se pongan de pie, para seguir gozándonos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amado de mi alma, con el corazón rendido delante de tu presencia, vengo a darte la gratitud de mi corazón. Honor, gloria y alabanza a su nombre. Gloria a Dios. Y cuantos aplauden a Jesucristo. Subele un poquito el audio, por favor. Aleluya. Y dónde están los que se gozan en esta noche. Con las palmas arriba, Cristo vive. Y las palmas arriba, Cristo vive. Y las palmas arriba, Cristo vive. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Y con cariño, en estos once años de la Iglesia Clínica Celestial, Pacto con Cristo, cantando Daniela Delgado. Gracias, Padre amado, por tu amor incomparable. Siempre estás conmigo, en las luchas y en las pruebas. Yo no podré vivir sin ti, oh mi Señor te necesito, toda mi vida te alabaré, toda mi vida te adoraré. Yo no podré vivir sin ti, oh mi Señor te adoraré, toda mi vida te adoraré. Donde están los agradecidos, quiero ver con las manos arriba, batiendo la mano de aquí, allá, de aquí, allá. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y adoramos con toda libertad y con todo el corazón, gracias Jesucristo, rey de reyes, señor de señores. Cantando con sentimiento, gratitud y mucho amor, Daniela Delgado, díselo. Cantando con sentimiento, gratitud y mucho amor, Daniela Delgado, de aquí, allá, 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 de aquí. Toda mi vida te alabaré, toda mi vida te adoraré. Yo no podré vivir sin ti, oh mi Señor te necesito, toda mi vida te alabaré, toda mi vida te adoraré. Solamente los libres digan feliz aniversario, feliz aniversario, ¡y libres, celestial, pacto con Cristo! ¡Aleluya! Yo no podré vivir sin ti, oh mi señor te necesito Toda mi vida te alabaré, toda mi vida te adoraré Yo no podré vivir sin ti, oh mi señor te necesito Toda mi vida te alabaré, toda mi vida te adoraré Desde la voz de la princesa guerrera de Dios Daniela Delgado, con cariño a su nombre Quien vive, quien vive, quiso vive Quien vive, quien vive, quiso vive Y esas manos arriba, con las palmas arriba Adórale, 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 con cariño Para la iglesia clínica celestial en su aniversario Felicidades Y esto sigue y esto no acaba Hasta llegar a la playa celestial Porque pronto estaremos en las poblas del Cordero Y con gozo y alegría Nuestra voz corona con la alabanza a Jesucristo Y las palmas arriba, las palmas arriba Y las palmas arriba, las piedras en un buen grito de júbilo Jesús, Daniel ha desviado la princesa guerrera de Dios Para cantarle a Jesucristo Mi protección, mi fortaleza eres tu Señor Como no voy a alabarte, como no voy a adorarte Si eres todo para mí En sus manos nuestra vida está segura En sus manos mi vida está Y en sus manos hay plenitud de gozo Con las manos arriba Con las manos arriba Porque hay victoria En el buen tiempo la gloria a ti En el mal tiempo mi corazón rendido a tus pies Cantando así Gracias, oh, cantante de mí, oh, Jesús, mi salvador Entregaste todo por mí en una cruz gracias de dos En buenos tiempos me gozaré, en tiempos malos te alabaré Mis alabanzas te ofreceré, solo a ti, a ti mi rey Escucha lo que viene con cariño Mi protección, mi bendición, mi fortaleza eres el Señor Al lado tuyo, mi Jesús, yo siempre vivo segura Mi protección, mi bendición, mi fortaleza eres el Señor Al lado tuyo, mi Jesús, yo siempre vivo segura A su nombre, a Dios, a Dios en un buen grito de jubilón ¡Aleluya! ¡Con los manos arriba, aplada conmigo! ¡Gloria a Dios! El que habita bajo, el que habita bajo las sombras de los omnipotentes ¡Gloria a Dios! Bajo tus alas, estamos seguros No hay nadie más, solo tú, amigo fiel y verdadero Porque no dará mi fiel resbaladero Él se llama Río Barrios de los ejércitos El que cuidará de tu vida, todos los días hasta el fin del mundo ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Dispavive! ¿Quién vive? ¡Dispavive! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Dispavive! Nunca te canses de servirle al Señor Sigue peleando la buena batalla de la fe Porque pronto se viene la recompensa Cantando así Grande esposa, saltais en mí Oh Jesús, mi salvador Esperaste todo por mí En una cruz, gracias te doy En buenos tiempos me gozaré En tiempos malos te alabaré Mis alabanzas yo creceré Solo a ti, a ti mi Rey Mi protección, mi bendición Mi fortaleza eres Señor Al lado tuyo, mi Jesús Yo siempre vivo segura Mi protección, mi bendición Mi fortaleza eres Señor Al lado tuyo, mi Jesús Yo siempre vivo segura Y nos despedimos con el cariño de siempre Saludando al pastor Emel Moncada Y a la pastora Anteria Vallejo ¡Feliz 11 aniversario Clínica Celestial! ¡Pacto con Cristo! ¡A su nombre! Mi protección, mi bendición Mi fortaleza eres Señor Al lado tuyo, mi Jesús Yo siempre vivo segura Mi protección, mi bendición Mi fortaleza eres Señor Al lado tuyo, mi Jesús Yo siempre vivo segura Si pusiste la mano en el alado No mires atrás Sigue peleando la buena batalla de la fe Es como larga verdad, dice su palabra Para tu casa, tu familia Gracias por este año más de victoria Clínica Celestial ¡Pacto con Cristo! Lo mejor está por venir Y nadie lo va a cambiar Levante su mano, salude a la cámara Y diga conmigo ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Y esto se acabó ¡Un fuerte aplauso! ¡Aleluya!